Ella lo hizo. A la pura medida. Que no lo pruebas. A dar una foto. La foto, la foto, la foto, la foto. Que se falta inúmero. Que se falta inúmero. Que se me enseñó como es. Nachita afuera, pancita afuera. Y acá, miña, te faltó. Arremángate las mallas. Las copas arriba, mi hija. ¿Y copas? Se va a comprar un precio del campeonato. Porque en mi escuela lo vacilan bien. Ahora se lo van a pagar. Ya, ándele. Mira, hay culo. Miren, acá hay modelo. A ver. Siu, siu. A ver, modelo, modelo. Modelo, modelo. Miren. Te hablamos. Con Dios. ¡Qué dijo! ¿Qué nos hicieron hablando? ¿Qué dijo? Si, eso fue el chavo del ocho. El chavo del ocho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.